Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por pasar Hoy tenemos la revisión del episodio número 7 de Canada Drag Race Muchísimas gracias a todos por estar presente acá, por acompañarme Recuerden como siempre les pido, suscríbanse, también activen la campana de notificaciones Comenten siempre, les contesto, comparten, regálame un like, sin más Entonces los invito a pasar a la revisión Pero también recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche estamos por el canal Maritini-BajoTV Con nuestra primera temporada de Latin Drag Race Internacional Que ya tenemos el primer episodio subido y el próximo miércoles, muy pronto Pues van a poder entonces disfrutar ya del segundo episodio Sin más, comenzamos entonces con la revisión de hoy No se vayan Y bueno chicos, ya estamos ya en el top 6 Solo quedan 6 competidoras, ya muchas se han ido a la casa Pero lo que yo me pregunto es ¿Por qué Priyanka sigue ahí? ¿Ustedes piensan de que ella todavía O sea, ha hecho lo suficientemente bien como para seguir en la competencia? A mi me parece que es más bien por una cuestión de personalidad Porque ella literalmente es la que está llevando el storyline de la temporada en los confesionarios Pero a mi se me hace como que ya ella ahí está como que un poquitico de más Pero bueno, de todas formas, felicidades A veces personalidad, mata talento Y entonces pues bueno, ahí está ella Y seguirá estando hasta que Dios quiera Y pasando de Priyanka Pues entonces quiero también comentarles acerca de Scarlett Bobo A mi chicos la verdad que tengo hasta pena por ella Me da pena ajena Porque yo siento de que a Scarlett Bobo ya se le debe una victoria Porque la chiquita ha estado haciendo muy bien en la competencia Ella ha hecho decente en todos los retos Sus runway para mi son de los mejores Entonces yo no entiendo que ha pasado Que a esa niña aún no le han dado una victoria todavía ¿Será que esta va a ser la Jackie del Canada Drag Race Que llegó hasta la final y no ganó ni un puto challenge? Porque ya es demasiado marica Siempre la dejan ahí pegá, 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 pegá y pegá ¿Será que es que es como que una táctica de la producción Para romperle el espíritu y que ella como que decaiga? Porque es de verdad muy fuerte como competidor Así que yo no entiendo como aún no le han dado una victoria Hasta este punto de la competencia Y bueno pues como todos pudieron ver El gran reto de esta semana Era un pageant Y yo estaba como pez en el agua Porque como ustedes saben No solo voy a cuanto pageant hay También he competido en No muchos Pero he competido como en unos 6 de ellos He ganado algunos Y bueno pues entonces la verdad que Incluso a veces he estado hasta como host Como presentadora en otros O sea que el pageant es lo mío Yo amo el pageant Amo preguntas y respuestas Traje de baño Traje de noche Presentación O sea todo ese ambiente De oh Ay Dios mío Amo los concursos Y entonces se podrá imaginar Que yo estaba Tú sabes que no me cabía un alfiler en el culo Aunque me decepcioné un poco Cuando ya vi de que iba a ir La cosa Que iba a ser si El pageant Pero por supuesto ¿Qué piensan ustedes? Dándole toque de comedia O sea que estas niñas Se han pasado la temporada completa Haciendo las payasas del show Porque quizás después del desastre Del capítulo de baile Dijeron No estas mujeres No las podemos poner a bailar más nunca Porque de verdad que esto es Vaya Una bomba nuclear Así que parece que entonces dijeron No vamos a meterlas A que hagan comedia y comedia Porque es que casi toda la temporada Ha sido pura comedia marica Y bueno de las 6 chicas Cada una escogió un personaje Estaba tú sabes La que se hacía pasar por buena Pero era una perra Estaba la humillada Estaba la presidiaria Estaba la loca O sea había de todo Un poco Yo me reí tanto con Jimbo Que te lo juro Que las Billie se me salían Aparte del micrófono Súper icónica Me encantó también Scarlett Bobo Creo que hizo un trabajo Muy safe Priyanka no me gustó Porque era una misma nota Muy flat Lo mismo me pasó con Ailona Era o sea Casi que cringe Verla porque No daba gracia Lo que daba Era ganas de bofetearla Y mandarla a dormir Acostarla Antes que pasara La medianoche Rita Vaga Creo que estaba demasiado Sobreactuada Y Lemon Estuvo bien Sutil No fue la peor No fue la mejor Pero Creo que lo que Si la ayudó A darle ese buen empujón Fue esto que hizo Tan magistral En su categoría De talento De salir Bien perra Con sus cinturitas Sus caderonas Pulcra Limpia Exacta Jugar con todo esto De la fonomímica O sea De verdad que Yo creo que ahí fue Donde ella de verdad Se separó De las reinas Y las princesas Y a lo mejor Por eso fue Que al final del día Le ayudó A ganar el reto De la semana Me gustó mucho La categoría De traje de baño Creo que fue muy cómica También la de preguntas Y respuestas Y la de los talentos Estuvo Meh Pero en general Creo que si Que estuvo interesante Porque fue algo fresco Algo que no habíamos visto Comúnmente En la historia De Rupert De Raze Porque si En la temporada 9 Intentaron hacer Como un pageant En el episodio De Lady Gaga Pero bueno Fue algo totalmente Diferente A lo que vimos hoy Las personas Que no conozcan Lo que es un pageant Creo que esto Les sirvió de escuela Porque a pesar De que fue tomado Como comedia Si por lo menos Con risas Y todo Se respetaron Al menos Las categorías reales Que se hacen En este tipo De eventos Preguntas y respuestas Talento Traje de noche Traje de baño O sea Así es como Se hace Un concurso Y bueno Una semana más En la que los jueces Yo no sé Que están haciendo ahí Porque siguen rudos Pesados Insoportables Inmetibles Yo los desapareciera A todos Y De tan mal trabajo Que hacen ellos Escogen a Lemon Como la ganadora Que yo No me opongo No me ofende No me molesta Pero a mi se me hace La verdad de corazón Y pónganse la mano En el pecho Marica Y digan ustedes Que piensan Pero no les parece Que Scarlett Bobo Fue robada Marica Es que De verdad que O sea No No Y no La pobre Scarlett Esa mujer Nunca Va a poder Disparar una Y bueno Pues vamos a pasar A mi categoría Favorita Que fue El runway Donde supuestamente Tenían que hacer La categoría Más importante Que es de hecho Junto con talento La que más vale Cuando haces un concurso Y es el Evening gown El traje De noche Y de verdad Que en general Creo que fue Muy bueno Creo que para mi Jimbo es la única Que falló Enormemente Porque eso jamás Sería Un traje de noche Un evening gown En un concurso En un pageant Y bueno Pero vamos entonces Ya a deliberar Punto por punto Según mi entender Lo que hizo Cada quien Primero tenemos A Ilora Me encantó el pelo Me encantó el maquillaje Me encantó Todo el tema De la pedrería Eso estuvo Espectacular Créanme que eso Tiene que haber sido Súper caro Le debe haber costado Buen dinero Pero es una pena Que de la cintura Para arriba Era perfecta Y de la cintura Para abajo Estaba demasiado Digamos Como que con tantos Detalles Como para criticar Y que perdiera puntos Si estuviera siendo Juzgada En un pageant real En primer lugar El vestido Estaba un poco Corto Y también No estaba Como que muy ceñida La parte de la cadera Se veía que le quedaba Como si fuera Como que ancho También me molesta Que fueran tan visibles Las costuras De la parte Delantera Inferior Del vestido Creo que ahí Les restó En general Se veía bien Estuvo Q Pero entiendan Que en los pageant Cuando tú entras A la categoría Tú no estás Construyendo puntos Todos entran Con una O sea Puntación perfecta Entonces Todos los detalles Son los que te van Quitando 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 Hasta que terminas Con la puntuación Final Que los jueces Te dan Todas entran Con 100 Y de ahí Van quitando Y quitando Por detalles Y llegas Al final Con la puntuación Que te ganaste Después de la destruida Que te dieron O sea De que ella Aunque ustedes A lo mejor La puedan ver Bonita Por todos Esos detalles Hubiera perdido Unos cuantos Puntos En un pageant real En el caso De Lemen Ella Como bien decían Los jueces Ellos no especificaron Exactamente Que tenía que ser Dentro del pageant Que tenía que hacerse Para el runway Solo pidieron Como que Evening gown Como que Traje de noche Perfecto Entonces ella Inteligentemente Se salió De la caja Y dijo Ah Espérate Tú vas a ver Lo que les voy a dar Y magistralmente Se le ha ocurrido Esta idea Que para mí Creo que fue Lo más épico De la noche Ver a Lemen Con esa mini coronita Con el vestidito Que se ponen Las típicas niñas Que hacen Pageant Para toddlers Para niños Pequeños Infantes Y es el típico Vestidito Que le ponen A las nenas Con los zapaticos De hacer Tap dance O sea Que ella De verdad Lo supo vender Super espectacular La ejecución Fue tan buena Que ahí fue Cuando yo supe Esta perra Es la que va a ganar Y además Fue la única Vuelvo y repito Que se salió De la caja Que pensó Más allá Que buscó Ese factor De diferencia Y sorpresa Al mismo tiempo Y aquí Fue ya Cuando yo dije Ella aseguro Que gane el capítulo En el caso De Rita Vaga Me super encantó El vestido Lo que más me gustó Es que si se fijan El vestido No le quedaba Largo Pero tampoco Le quedaba corto Estaba justo A la medida Que entre dejaba Ver los zapatos Pero se veía Que estaba Bien entallado Me super encantó Toda la fineza Como lo vendió Así literal Marica Es como tú tienes que caminar Una categoría De evening gown En un concurso Que me molestó muchísimo El pelo Por ese pelo A ella En un concurso Real La hubieran destruido Porque si el pelo A lo mejor Llega a estar Todo peinado Y con spray Y bien como que así La historia La mido Por las vacas A lo mejor Se le deja pasar Pero es que Era una cosa Que no mi amor Era como si ella Hubiera pasado Por un torbellino Como si Esta cosa Del mago de hoy Esta cosa Que vino Y se llevó A Dorita Con todo el mundo Tú sabes Que se lo hubiera También cargado A ella Entonces el pelo Para mí Fue lo que la Mantó También me molestó Que las joyas No machearan El vestido Normalmente en el Pagene A los jurados Le gusta mucho Que la joyería Este digamos Como que Macheando Con el atuendo Y ella Lo que se puso Fue unos aretes De aurora boreal Unos heavy Y no O sea Iba de la mano De lo que Ella estaba vendiendo Con el storyline De su traje Pero aún así Se ve que es un traje Caro Había mucha Piedra Había muchos Apliques La selección De color Impecable De verdad Que ella Me encantó Priyanka Estuvo bastante Cute Me gustó el pelo Es el típico Pelo de Pagene El típico Pelo de Concurso El maquillaje Estaba muy bien Ni muy intenso Ni muy suave Me gustó también Sus Sus Joyas El vestido Estaba muy bonito Se me hace Como que Casi Que Podramos decir Una referencia De moda A lo que Es su cultura Y la verdad Que todo lo que Era las partes De los apliques Las partes Doradas Estaba muy interesante La mezcla Con ese azul Cielo Queda bien Lo único Que a mi Me está fallando Un poco Es la Abertura Del vestido Normalmente En Evening Gown El jurado Lo que quiere ver Es de que El vestido Sea lo más Fino Posible Que sea Un vestido De respeto Como siempre Dicen en los Concursos Algo con lo que Tu literal Puedas ir a cenar Con el presidente De los Estados Unidos De América Y se me hace De que el vestido Estaba demasiado Abierto Enseñaba Muchísimo Llegaba casi Hasta la parte Del bollo Y entonces Creo que por eso Se lo hubieran podido Comer en un Pageant Verdadero Pero se veía Que se veía Bonita Aunque yo Honestamente Quizás para un Pageant Este vestido No me lo hubiera Puesto para la Categoría De Evening Gown Lo hubiera dejado Más bien Para coronación O para preguntas Y respuestas No lo hubiera Utilizado para Evening Gown Pero el vestido Igual está bonito Y la parte Del chifón Le ayudó También A verse Más elegante En el caso De Jimbo Que pena Amo a Jimbo Pero ella Perdió totalmente La marca Esto es Yo creo Que lo más Lejano Que pueda Haber Que se le llame Evening Gown O sea Esto no es Evening Gown Esto no es Pageant Esto no es nada Esto es un desastre El pelo Muy mal Confesionado El maquillaje Era como que Muy Ay Que te puedo decir Como que muy Vanguardista Campy Raro Este es con el típico Traje con el que Ella puede ir A ciertos Pageants Donde les gusta Ver a la gente Así que sean Raras Creo que de hecho En el concurso De Entertainment The Year A mi me parece Que es en el cual A ellos les encanta Que la gente Salgan así Con todas estas locuras Pero en un Pageant Normal En el típico Pageant En el 90% De los Pageants Esto es algo Por lo que Ella O sea Ahí mismo Lo hubieran Eliminado Pero de raíz Eso era Ya un cero Directo En el puntaje Porque de verdad Que se le fue Totalmente La marca Y tenemos A Scarlett Bobo La joyería Me encantó Pero vuelvo y repito No macheaba El traje De todas formas Por lo menos Era un color Verde esmeralda Más intenso Más fuerte Por lo menos No era un AB Como el de Rita Baga También me chocó Un poco Que que mala suerte Que ellas casi Que las dos Coincidieran En la misma Selección de colores Pero de todas formas Gracias a Dios Al menos los vestidos Eran dos propuestas Totalmente diferentes De todas formas Se veía muy bonita Se veía cara Los apliques Espectaculares La pedrería También Me molestó Un poco El visón Creo de que eso es Algo que estaba De más Normalmente Si tú quieres Utilizar algo así Solo es para salir Escena Pero automáticamente Que tú empiezas a vender Ese traje de noche Y lo vas a caminar Por el rongo Y ya te lo tienes que quitar Nunca una persona Que lo ha tenido puesto En todo su desfile Ha tenido suerte A la hora De ser juzgada Porque es como que Se convierte en Como que demasiado De todas formas Algo en lo que también Para mí falló Es como en el caso De Priyanka Que el vestido Estaba demasiado abierto En un pageant real En un concurso Eso es algo Por lo que siempre Te carbonizan Te prenden En fuego Porque odian Que los vestidos Sean muy reveladores Recuerden Que estamos buscando Perfección Los jurados Quieren ver Vuelve y repito Un vestido Para sentarte En una mesa Con la aristocracia Pero si yo tengo Que escoger Mi favorita Yéndome Al pageant De corazón Al puro pageant Yo creo De que si Hubiera sido Probablemente Rita Vaga Aunque el pelo Era un asco Creo que ella Era la que más Como que cumplía Pero Por el twist Por el cambio Que hizo Y porque también Fue válido Porque los pageants De los toddlers Son así Definitivamente Lemon fue la que Se robó el show Al punto Que fue la que Terminó ganando La semana Y bueno Pues entonces Todas las demás Estuvieron a salvo Menos Priyanka Y Ailona Que se tuvieron Que ir al bottom Y tuvieron que Interpretar una canción De la jueza Especial Invitada De la semana Una vez más Vuelvo y repito Ailona En un mismo plano No se desdobla No interpreta Es solo ella Siendo una niña Llorona Y rebelde Sin embargo Priyanka Cuanto dio Interpretación Comedia Todo justo A su momento En las partes En las que decía Hello Dios mío Yo te lo juro Que yo me venía Que buena interpretación Hizo esa niña Del tema Al punto Que obviamente Como pudieron ver Fue la que se quedó Y entonces así Pues despiden Ailona Y ya quedan Cinco pendejas Marica Que van a llegar Al episodio Número 8 El próximo jueves A las 9 de la noche El cual Dios mediante Estaremos viendo En vivo Por mi canal De Twitch Anika Leclerc Recuerda Que te espero El miércoles A las 9 Para ver El episodio Número 2 De Latin Drag Race Internacional Y nada Gracias por pasar Chicos Los quiero de todo corazón Y nos estamos viendo Muy pronto En un nuevo video Bye Chau